Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana de Sin Filtros. Día lunes, arranco rapidito el programa del día de hoy porque les prometo que hoy tenemos bomba de programa. Tengo unos invitados increíbles y tengo la exclusiva, señoras y señores, de una persona que se vio duramente atacada todo el fin de semana y hoy está acá para decirnos la verdad absoluta de lo que pasó aquella noche. Parto presentando a la banda que me acompaña el día de hoy, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos los del panel y a mi panel aquí. Bueno, contenta de estar aquí. Hoy día soy primera en presentar. Así es. Me encuentro que me siento muy honrada. Pero quiero solamente decir que estoy bien impresionada porque así como en el Señor de los Anillos donde habían dos torres o como dicen Alferbus son esa disociación entre la plaza y la torre. La gente está preocupada de principalmente la seguridad porque quieren trabajar tranquilo y quieren vivir en paz y los políticos están en la torre para variar pensando en ello. Yo miraba esto y me parece tan fascinante y tan disociado de la realidad. Impresionante. Realmente, señores políticos, están en Júpiter. Ahí está Magdalena Mervilá. No estaba en una torre pero parece que estaba en Cerro Castillo. Pepe Toro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos mis contertulios. Muy contento. Ayer fue un muy buen conclar, así que muy contento de esta alianza de gobierno entre dos coaliciones. Ya, y usted cuando llega, por ejemplo, antes de entrar en materia, tengo muchos temas el día de hoy, no vamos a hablar del próximo presidente de la Cámara de Diputados todavía, no nos vamos a meter en eso, pero cuando van llegando al conclave, ¿cierto? Hay un cóctel, los reciben, ¿cómo es un poquito esto? Sí, hay una pequeña, hay juguito, agua, nada muy grandilocuente ni espectacular, todo moderado. Ya, ¿qué o qué o servió lo de Fidel Espinoza? ¿Alguien...? Creo que ni siquiera había asiento. Ah, ni siquiera. Ya, ok. Ok, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy, es el exconstituyente más joven que participó del proceso constituyente anterior. ¿Cómo está, Eduardo Cretón? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Bien. Contento de estar acá nuevamente y no fui el más joven, fui el más joven de este lado de la mesa solamente. Ah. Hay gente más joven también, Valentina Miranda y otros más que no sé en qué estarán ahora, pero les mando un saludo a todos ellos. Deben estar, alguno debe estar escondido. Ya, ahí está, Eduardo Cretón. René Naranjo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo, amigas y amigos de los paneles. ¿Qué tal? Un gusto saludarles ahí en la casa. Está muy serio, René, hoy día. ¿Está cansado? No, 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 en absoluto. Siempre, siempre de buen humor. Ya. Y a propósito de la seguridad, quiero destacar cómo con toda seguridad y sin ningún incidente, se realizó este fin de semana, sábado y domingo, en Concepción, el gran festival REC, el festival de rock más importante que se realiza en Chile. Convocó más de 200.000 personas, sí, 200.000 personas, 46 grupos y artistas chilenos e internacionales, Kula Shaker de Inglaterra, Fabiana Cantilo de Argentina. Estaba destacadísimo todo, todo muy bien organizado, un trabajo de industria, de economía creativa. No, pero estuve ahí en contacto, en contacto, estuve mirando, hablé con gente de Concepción, di una entrevista en live de Instagram, arroba agencia videobido, la pueden ver. La cultura es seguridad porque se ocupa el espacio público en armonía, en convivencia y además es riqueza, no solo riqueza espiritual, ¿no es cierto? No solo riqueza del corazón, que es tan importante, también riqueza en ingresos. Estaba copada la capacidad hotelera de Concepción, todo esto organizado por el Teatro de Bio Bio, las cosas buenas que se hacen en Chile, las cosas que se hacen con toda seguridad y en calma, hay que destacarlas. Muchas gracias, René Naranjo, junto a nosotros también ex constituyente Constanza Jube, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, muy contenta de estar acá, un gran saludo al panel con el que estoy compartiendo hoy día, el panel de Alfrente, especialmente Marco Enrique, un gusto saludarte, un gusto conocerte Marco Enrique, espero que sea mutuo. Ya, junto a nosotros también, Gustavo Lorca, ¿cómo estás Gustavo? Hola Gonzalo, buenas noches, saludo a todos los panelistas, todos los que están esta noche sin filtros. Y solo mencionar, antes de entrar a los temas más contingentes, que los últimos 18 meses, y es importante para el mundo laboral y también para el tema de la reforma de pensiones, han quebrado más de 250 constructoras. Así que yo creo que es un tema relevante, afecta al mundo del trabajo, considerando además que los juicios laborales hoy día se demoran 27 meses aproximadamente en su conclusión, por lo tanto, creo que hay un tema ahí, hay una crisis social que se está generando en el mundo del trabajo y que obviamente afecta al mundo de las pensiones. Muchas gracias Gustavo, y tenemos tremendo invitado, no fue fácil traerlo, duras negociaciones, tuvimos que habilitar también un transporte especial para traer a Marco, las botas, no sabíamos helicóptero o jet, pero ya está junto a nosotros Marco Enrique Ominami Cineasta, ex candidato presidencial, ex diputado y fundador del Partido Progresista. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, como nunca en mi vida. Es mutuo, es mutuo. Yo sé, es mutuo, es mutuo. Sí, sí, sí. A la orden. No, fíjense que una vez con Marco casi nos trenzamos, no, no nos trenzamos, pero nos encontramos y tuvimos una discusión, pero es un buen momento también para ser nuevamente amigos. Televisivo. Sí. Acerca televisivo. Oh, televisivo, lo que quieras. Sí, sí, sí. Republicano. Republicano. Ya, señoras y señores, como les dije, tengo programón. Teniente, ponme una música porque, cámbiame la música. Día jueves en la noche, les voy a contar un poquito cómo suceden los hechos y aquí está la persona que nos va a explicar y nos va a aclarar lo que sucede día jueves en la noche, empieza a ser trending topic Pancho Rego, uno se mete al trending topic y dice prófugo de la justicia, aparece un medio digital, el mostrador titulando que casi está bajo efectos del alcohol, después aparece una carta del poder judicial y la verdad es que uno no empezaba a entender nada de lo que estaba pasando y nos gustaría, Pancho, que nos explicaras bien esta situación. Tengo entendido que ya metiste esqueletra, pero cuéntanos un poquito en detalle y cronológicamente. Sí, mira, oye, lo primero es mandarle un tremendo salud a la gente que nos está viendo a sus casas y pedirle disculpas a los chicos del panel por tener que estar hablando de estos temas, nos vamos a tener que tomar 5 o 10 minutos quizás, por temas que son de índole personal, pero si algo caracteriza a sin filtro es que nunca le hacemos quitar las balas, siempre le ponemos el pecho, aquí estamos y vamos a ir de frente. Efectivamente, como ya es de público conocimiento, circuló en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, el día jueves en la noche el medio digital, el mostrador, el mostrador, el medio digital, el mostrador, publicó una nota que se difundió por todas sus redes sociales, estuvo publicada como tweet fijado en Twitter, viernes, sábado y domingo, o sea, hubo la intencionalidad de mantener la nota publicada respecto de un hecho en el que yo me vi involucrado. ¿Cuál es el antecedente concreto o más o menos cuáles son los hechos que acontecieron? Tenemos que volver bastante para atrás. ¿Qué año? Tenemos que volver al 28 de septiembre del 2020, dos años atrás. Circunstancias en las cuales yo camino a mi trabajo, 9 de la mañana, 9 de la mañana, día lunes a las 9 de la mañana, costanera norte, ingreso a Plaza Baquedano, altura del kilómetro 14, ingreso a la carretera, siento un choque por atrás, un golpe bien fuerte, una moto, el cruzado en mi auto, un chico vuela por encima de mi auto, cae al piso, yo cruzo el auto, yo paro el auto, yo llamo a carabineros, yo llamo a la ambulancia, yo le presto la primera atención a esta persona que estaba en el piso, conversé con él, hablaba un poco, yo llamo a su familia para decirles que habíamos tenido un accidente. ¿O sea usted le presta toda la atención si queda con la persona? Ahí llega carabineros, llega carabineros, hace el procedimiento, yo me voy a hacer la alcoholemia que corresponde, voy al centro asistencial, después del centro asistencial vamos al recinto donde estaba esta persona que había sufrido efectivamente una fractura en su pierna. ¿Qué le salió en la alcoholemia? 0, 0, 0, día lunes, 9 de la mañana, o sea yo no sé que compadre carretero pasa carreterando el viernes hasta el día lunes en la mañana y llega con escopete a la oficina. Ojo, ojo y varios, que se pegan un domingo lunes. Entonces, efectivamente se realizó una investigación, esto al ser lesiones graves pasa a fiscalía, no pasa a juzgado policía local, fiscalía tiene la obligación al ser un delito de acción penal pública, de presentar las acciones legales que corresponde, esa acción o esa actuación por parte de la fiscalía se realiza. Yo los primeros dos o tres meses estuve revisando lógicamente el Poder Judicial, se había pasado algo, fui a la semana siguiente también a la pre-factura de carabinero de Miguel Claro. ¿Usted como abogado se puede meter en línea? No, cualquier persona puede hacerlo. ¿Por qué persona después del código RUV y eso? El problema es que uno piensa que después de cuatro, cinco o seis meses esta causa va a estar archivada. Toda vez que un accidente por atrás, yo iba con mi licencia a conducir el día, alcoholemia 0.0, el chico que me chocó por la moto por atrás, sin licencia de conducir, sin permiso de circulación. ¿Qué dice uno? Archivo de la causa. Cuando dices tú, archivo de la causa, que ya listo. Que la fiscalía iba a no perseguir la investigación, iba a quedar ahí. Dentro de los archivos de fiscalía, yo imagino que hay causas más importantes, en Chile hay problemas de asesinato, me imagino que la fiscalía está en eso. Me imagino que la fiscalía está en eso. No lo tengo claro, con esto no lo tengo claro. Pero yo me imagino y me gustaría que la fiscalía estuviera en eso. Siete meses después, ocho meses después, se presenta un escrito por parte de la fiscalía, a fin de formalizar la investigación en mi contra. y digita, va en mi domicilio. Y ustedes pueden revisar, amigos, ustedes pueden revisar la página del Poder Judicial, la causa, y se han dado cuenta que la individualización de mi domicilio, es efectivamente el mío, pero se comieron un número. De mi departamento, y después cuando salen las órdenes para notificarme, los mandan a notificar a Providencia. A otra dirección. Y yo vivo en Santiago Centro, y eso suele pasar porque la avenida Santisabel, yo no tengo ningún problema, esa avenida Santisabel, para Santiago Centro es 520, 530, 540, 550, pero para Providencia 010, 020, 030, 040, 050. ¿Yo me interesa de esa notificación? Obvio que no, pues. Y adivino no soy. Entonces, si después de estar seis meses realizando una causa por el Poder Judicial, uno piensa que la fiscalía va a ir un poquito más rápido, chuta, después te ponía a trabajar, y ahí quedó. Yo no soy adivino. Yo sé que hay algunos que piensan que tenemos poderes sobrenaturales, pero no los tenemos. Llamado a ustedes, lo han visto en la tele en todos lados, apareció en todas partes, lo podrían... No, no, pero vamos por partes, porque efectivamente, me intentaron notificar dos veces en mi domicilio, no se pudo realizar la notificación, primero porque fueron a Providencia, después porque estaba mal individualizado el número, cuando efectivamente llegan a mi departamento, preguntan por mí, el consejo dice, no viva acá. Eso está, en la causa, se puede revisar, está en la causa. Acto siguiente del tribunal, está en rebeldía, lógicamente. ¿Por qué? Porque la audiencia se realizó, yo no asistí. ¿Cuándo me entero de esta situación? El día jueves en la noche. Yo digo, chuta, revivió el caso de mi accidente de tránsito, nueve de la mañana, sin alcoolemia. Y misteriosamente se entera por un medio de comunicación. El mostrador, hay que decirlo con toda su letra, el diario El Mostrador. Nos dice que después es replicada por varios otros medios de comunicación, como la voz de los que sobran, que están sobrando en los medios de comunicación, muchachos, porque muchos aportes no tienen. También lo replican los muchachos del desconcierto. Hoy, paradójicamente, puros medios ligados a la izquierda más radical. Y dice que usted está bajo efectos de la voz. Primero voy para allá, porque la nota principal es del mostrador. Hay varias cuentas chicas que replican, que son las mismas cuentas que tienen Arbolito y que después están replicando todas las actuaciones del gobierno. Hay que decirlo, Vox Checker, Antifa Watch, que son cuentas que habitualmente están difundiendo información en pro gobierno. Chuta, qué raro. Las mismas que se pusieron de acuerdo para mí y reventarme en redes sociales. ¿Por qué mi querella va solamente en contra del mostrador? Porque es el mostrador el que difunde la información. Estoy pensando si va a caer también contra el desconcierto, en la medida que también publicaron que estaba en esta autoridad, pero tengo que verificarlo. ¿Qué dice el mostrador? Que es falso, absolutamente falso. Primero que yo estaba bajo los efectos del alcohol. Yo estaba ebrio, que choqué curado. Y me comparan con el caso de un expresidente de la Juventud y Renovación Nacional que había también chocado, curado y se había negado a ser septentro de alcoholemia. Yo voluntariamente llamé a carabineros. Yo me quedé. Yo llamé a la ambulancia. Yo presté los primeros auxilios. Yo me hice el alcoholemia y me marcó 0.0. El mostrador miente. Y eso es grave. ¿Y saben por qué grave? Disculpen, de verdad, disculpen, porque no me están difamando, no me están injuriando, no me están desacreditando públicamente, me están calumniando, me están imputando la comisión de un delito. Y todos sabemos que en virtud de la ley Emilia, quien maneja bajo los efectos del alcohol, está cometiendo un delito. Eso es muy grave, porque en Chile hemos luchado por mucho tiempo por esos compadres que chocan curados. ¿Y tú fuiste a los tribunales? ¿El día viernes? Todavía no, esto fue el jueves. Entonces, yo el viernes, tempranito en la mañana, partí en tribunales, 8 de la mañana, solo, sin abogado, el que nada hace, nada teme, me presenté a tribunales, se realizó la audiencia, pero quiero cerrar con el punto primero. Primero, el mostrador me está diciendo que yo estaba curado, eso es falso, y por eso anuncio querella. Y me voy a querella, esto no va a quedar, es la típica de no anuncio querella para decir bajos los ánimos. No, compadre. No como Lucía D'Amer. No como Lucía D'Amer, todavía estamos esperando sus querellas. Estamos esperando, estamos esperando. No lo hizo. Yo me voy a querellar, y de hecho el día viernes fui a notaría a certificar toda la noticia, a fin de poder incorporarla como prueba en tribunales. Porque a estos compadres no les puede ser gratis que tengan un medio de comunicación como el mostrador que se dedica a mentir públicamente. Y lo segundo es que señalan que yo no andaba con mi licencia de conducir. Eso no es calumnia, eso es injuria. Porque andar sin licencia de conducir es una falta, más no un delito. Pero el solo hecho de andar diciendo que yo estaba jurado y sin licencia de conducir me están desacreditando públicamente. El problema que hay con eso es que efectivamente había uno de los involucrados que estaba sin licencia, que era el chico de la moto. El de la moto. ¿Cómo el mostrador tuvo acceso a la carpeta investigativa? Porque la carpeta investigativa lo tengo acceso yo, que yo no tenía ni idea, hasta el día jueves de la noche, fiscal y defensor público. ¿Cómo sabían que había un miembro de ese accidente que estaba sin licencia de conducir? Amigos del mostrador, ¿cómo? Vamos a tener que verlo en tribunales. Amigos del mostrador, ¿por qué dicen que ustedes me contactaron hasta última hora para dar mi versión cuando nunca me llamaron? También verificable, está mi teléfono. Y ustedes van a tener que probar que si me quisieron contactar, porque todos los grupos de periodistas a los que yo tengo acceso, tú pidiendo el teléfono de Pancho Rebo y el teléfono de Pancho Rebo llega. Pancho, yo lo escucho a usted y me da la impresión de que te cargaron, de que te... Yo tuve un accidente de tránsito. Sí, es verdad, no se notificó. Sí, es verdad, estuve con orden de detención. Sí, es verdad, porque nunca notificaron. Pero tú no puedes decir que yo estaba curado y sin licencia de conducir. Por eso el día siguiente fui al tribunal, voluntariamente. Te pusieron prófugo. Acto seguido, acto seguido, acto seguido. El chico con el que choqué tampoco llegó a la audiencia porque tampoco lo notificaron. Gracias. Oiga, espérese. Entonces, voy a la audiencia, audiencia que dura tres minutos. Ya. Se me levanta la orden de detención porque es efectivo. Había orden de detención, no le vamos a les quitar las balas porque no me hayan notificado. Pero te fue al Oscar. Después de eso, esta es la parte interesante. Aquí, por favor, atento. Muchachos, atento. Voy saliendo de tribunales. Día viernes. Día viernes, 11 de la mañana. Yo llegué tempranito, 8, me enteré jueves en la noche, temprano, 8 de la mañana voy a tribunales. Llego a tribunales, hablo con la chica en mesón, sabes que tengo una orden de detención, no tengo idea. O sea, sé cuál es el caso pero no conozco los detalles. Intenté bajar la carpeta investigativa. No puedo tener acceso hasta que el fiscal me otorga acceso. O mi defensor público que tampoco tenía, no tengo abogado. No tengo para pagar un abogado de esos abogados grandes que van, no lo tengo. Llego a tribunales, la chica me dice vamos a hacerle un sobrecupo, 11 de la mañana usted va a tener la audiencia. Perfecto, me quedo acá, me voy a fumar un cigarrito. Pero no salga. ¿Por qué? Porque si usted sale de tribunal y le hacen un control de identidad, se puede ir detenido. Yo estuve dos años, un año con la orden de detención. Me pasé por cuánto programa de televisión. O sea, soy el prófugo más penca de la historia. Hasta el portal de las últimas noticias. El portal de las últimas noticias, matinales, sin filtro, radio, grifostura, radio, todo Chile, la recorrida rica, puntarenas para la campaña. Oye, o sea, ¿y qué le pasó? Hasta el momento que apareció. La chica me dice no salgáis de tribunales porque te pueden llevar detenido. Ojo. Ah, verdad, un control de identidad preventiva, investigativo, efectivamente, orden de detención. Sí, pues mejor me quedo adentro de tribunales. Obvio, ya. Me quedo, 11 de la mañana, me designan un defensor público, le pido, podemos conversar en cinco minutos, me dice, sí, no hay problema. Mira, este hecho sucedió en así. No tengo idea porque yo se acaso de defensor suplente, no he tenido acceso a la carpeta investigativa, así que no tengo idea. Ya. Ah, gracias. Listo, echémosle para adelante. Echémosle para adelante. Se revisa la audiencia, la magistrada revisa la causa y dice, ah, usted no lo notificaron porque estaba mal digitalizado su dirección. Claro. Fuimos a Providencia y usted no estaba en Providencia, usted vivía en Santiago Centro. Sí, es lo que dije todo el rato. Perfecto. Se levanta la orden de detención, usted queda libre, ningún problema, muchas gracias, señoría. Se fija audiencia de salida alternativa, porque obviamente pruebas no van a tener. Salida alternativa para el 23 de febrero, nos vemos, muchas gracias. Voy saliendo tribunales, otro cigarrito más porque también me gusta fumar. Está nervioso ya. ¿Cómo estáis, Pancho? Se le acerco una persona, le dice. No, dos personas. Dos personas. Dos personas. Bien, Pancho. Para mí es habitual, porque por lo general por el día me saludan 10 y 15 personas. Sí, porque qué rostro, rostro. No, de verdad, digo 15 personas. Mete selfie, firma autógrafo. No te imaginas lo que fue el fin de semana en el Crippel. Gracias a todos. Estaba poniendo visuales. Ya, ya. Salgo de tribunales, se me acercan dos personas. Pancho, ¿cómo estáis? Bien, bien, compadre. Yo pensé una foto. Policía de investigaciones. ¿Cómo? Policía de investigaciones. ¿Le pedí? Dos policías de investigaciones. ¿Y qué dijo? Pancho tenía una orden de detención pendiente. Tenía, amigo. ¿Cómo saben? Es que... Ahí la dejo. Ahí la dejo. Qué raro que Pancho Rego, por ser Pancho Rego, le hagan un control de identidad afuera de tribunales. Qué raro. Oye, pero... Yo acabo de salir de tribunales. Pancho en la orden. ¿Tenía alguna prueba? No, se acabó de salir. ¿Cómo voy a tener una resolución? Y ahí los muchachos se portaron muy bien. Podemos ir a tribunales. Les dije el tiro. Porque acaban de... Acabamos de tener la audiencia y te pasan la copia. ¿Podemos ir? Ya, vamos. Le hicieron entrega de la orden de sobreseguimiento o contra orden de detención. Yo no soy penalista, no tengo idea cómo se llama. El contra orden. El pensamiento. Ah, perfecto, Pancho. No hay problema. Ten cuidado. Anda con esa orden para que no te vuelvan a hacer un control de identidad. Justo a ti, Pancho Rego, justo a ti un día viernes después de la nota, justo a ti saliendo de tribunales. ¿Quién le da la orden a la policía de investigaciones? Pero, Pancho, usted está pensando que... Yo le la dejo. No voy a hacer ninguna explicación. ¿Por lo que hizo usted del ministerio? ¿Alguien metió telefonazos? Enhorabuena que me hayan buscado como corresponde. Justo el día. Podrían haber ido a mi apartamento. Podrían haber venido sin fechas cualquier día que yo estaba trabajando. Podrían haber ido a mi partido cualquier día que yo estaba ahí. Podrían haber ido a cualquiera de los matinales en los que yo me pasía. Podrían haber ido a Radio Agricultura donde soy panelista hasta hace más de un año. Podrían haber ido a cualquier radio a nivel local cuando yo estaba diciendo allá podrían haber revisado mi Instagram que todo el mundo sabe que la tengo publicada. Todo menos fotos de mi hija. Pero mi vida está entera en Instagram. Qué raro. Justo cuando explotan todos los medios de comunicación estas cuentas de voz de internet y después llegan unos policías de investigación. Marco Enrique, ¿qué te parece la historia de Pancho Rego? Primero, qué bueno el programa. Disculpe, disculpe, y nuevamente disculpe porque me tomé 15 minutos yo creo, de verdad, disculpa. Ya, no importa, se lo vamos a descontar después de Rego. Marco. No, qué bueno que un programa de televisión le entregue 15 minutos para poder defender su honra. Me parece estupendo. Cosa que el Montevideo no quiso hacer. Sí. En un esquema mediático penal que está hecho para, selectivamente, fui víctima de eso, asesinar imágenes. Y te miro con envidia y me parece estupendo que te defiende y que te programa en el buen sentido, no peyora a ti. Sí, sí. Te otorgue, te decir, te regales, te otorgue para explicar algo que está hecho además. Porque el problema y esta es la parte difícil, para los que son, estamos con el privilegio de estar invitados acá o al debate público. Uno no quiere nada menos que cualquier ciudadano ni nada más que cualquier ciudadano. Y este es como el problema porque a él le van a poner en Twitter probablemente en la noche que apitutado tiene derecho a defenderse. El problema que está haciendo él es defendiéndose de, probablemente hay más alevosía con él que con otros casos. Esto debe ocurrir y este es parte del problema. Y es que hay cantidad de chilenos que viven lo mismo todos los días y no tienen este privilegio que tú tienes y tampoco que tampoco que tampoco. De poder defender la cantidad de gente que es un gran tema en Chile de lo inocente. No es un privilegio estar en un medio de comunicación. Yo me lo gané a pulso trabajando, siendo un buen comunicador. Hay mucha gente que trabaja estudiando derechos, siendo abogado, sacando magíster, estudiando. Es un súper privilegio. No todo el mundo puede estar en televisión. En el sentido no te pongas a pelear. Es un privilegio que aquí somos ocho. Tener la tribuna. Ocho, aquí somos 19 millones de habitantes y hay una cantidad enorme. Déjate, hay una cantidad enorme de estudiantes de derechos titulados que no pueden estar. Y me parece que en un buen sentido de la palabra ese privilegio también tiene costo, que es la contraparte. Que lo que te pasa probablemente, no conozco todos los elementos, hay una singularización, Gonzalo, de las figuras públicas. Entonces la gente con toda razón dice ¿Pero qué rayos? Yo digo lo mismo y no tengo el derecho. Bueno, es parte de lo incomprendido del debate público. Tú cuando te pasé la palabra dijiste yo sufrí asesinato de imagen. No, lo mismo. Imagínate, gané el juicio después de ocho años por OAS. Lo gané por una niña 3-0 con un tribunal constitucional que es 10-0 con la derecha incluida. Consideró que era una locura lo que habían hecho con mi casa. Pero lo mío está cerrado, lo tuyo es más... Pero tuviste una persecución también. Total. O sea, dicho por everybody. O sea, es una locura lo que hicieron. ocho años. Ocho años de un juicio ganado por unanimidad. Que era absurdo, no había dicho por los jueces, lo cito ellos. Ninguno era el Che Guevara, que no había elementos para llevarme a juicio. Pero vuelvo a lo mismo. Esa frase es media ramplona la que voy a decir. Pero creo que la usamos mucho, pero en verdad. Sin llorar. Porque a cambio, esta es la cicatriz que uno tiene y la que te va a tocar. Con mucho respeto, la tuya es un mal rato. No quiero minimizar el mal rato porque se pasa mal. Pero créeme que se puede pasar peor todavía que aquí tienes el ejemplo. Pero da lo mismo. Yo lo que sí creo y en un buen sentido que efectivamente tenemos un problema con el sistema de justicia. No el sistema de justicia. Yo ni idea hasta los jueces. Creo que aquí voy a hacer foco yo con la fiscalía. Fíjate que él da algo bien técnico. La prensa tiene acceso a un medio a una carpeta investigativa. Eso es un... ¿Cómo? Corríjame. Delito. Delito. Yo la cantidad de veces... Si te interesa tanto mi caso, pero hay miles de casos. Tú lees la prensa y dices según fuentes y te muestran la mitad de la carpeta. No te muestran la otra parte. Entonces dicen, mire, Gonzalo estaba en el lugar del crimen. No, estaba al lado del lugar del crimen comiendo. Lo que no cuentan es que la otra parte de la carpeta dice. Pero claramente todos los testigos dicen que Gonzalo Feito no tenía nada que ver. Pero ponen y el titular... A mí me tocó con la tercera. A ti con el mostrador. Titulares de una carpeta periodistas que en vivo, en directo, en los debates presidenciales me hacían esto. Ah, pero aquí tengo una información. Uno se queda completamente descolocado. ¿Usted comió con Gonzalo Feito? Sí. Claro, puesto en un contexto con una música terrible te va matando. Pero no quiero traer agua para mi bolino. Digo de nuevo, a mí me parece clave lo que dijiste respecto a la carpeta de investigación. Un derecho de cualquier persona pública o no es que en la investigación penal respete la presunción de inocencia. Y lo que hicieron contigo es matar su inocencia porque con mucho no te conozco pero televisivamente en la vida va a quedar algo terrible para ti que me pasa a mí también. Algo queda. Entonces, te va a pasar que en la calle un adversario tuyo porque dijiste algo contra sus intereses No, claro. Le van a cargar CEP-PROF o curado. René, a ver, usted tiene la más experiencia en los medios de comunicación y ese tipo de cosas. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que hay una práctica que no es correcta y que puede ser incluso penada por la ley en determinados contextos de publicar información privada de las personas a través de un medio con lo que se llama una filta. Privada y falsa. Porque la carga en la chapa es estar borracho. Sí, 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 entiendo, entiendo. Lo que se llama habitualmente una filtración, ¿no es cierto? Claro. Claro. La fuente oculta interesada. Exacto. Es una práctica finalmente que puede generar situaciones como esta y yo creo que Pancho Rebo está haciendo lo correcto. O sea, de querellarse. Por eso los medios de comunicación hay un rol tan importante que es el editor. Hay que chequear. Más que el director. No solo hay que chequear, hay que llamar a las personas. ¿No es cierto? En este caso que tú dices que nadie te llamó. Eso es muy importante. Antes de publicar algo un editor periodístico llama. A ver, mira, ¿tienes conocimiento de este tema? No, no, pero... También una trampa la llamada también también es tramposa. Pero... Te llamamos a llamar, ¿no? Te vamos a acusar de pedófilo. ¿Cuál es tu opinión? No, no, no. O llamar... Pero bueno. O si no puedes llamar a la fuente directa llamar a personas que puedan confirmar esa información. ¿No es cierto? Tienen... Son operaciones de todo el lomo. Pero por algo se dice que una noticia hay que confirmarla con tres fuentes a lo menos, digamos. O sea, de eso se trata y además calibrar de si no estoy totalmente seguro esta información me va a costar una querella. Eso hace el editor también por calibrar los problemas y los contras de publicar la nota. O sea... Porque revisar la carpeta tú no editas. La causa es pública, tú la voy a revisar. Y cuando tú revisas la causa no hay ninguna alusión a estar sin licencia y no hay ninguna alusión a manejo de estabilidad. ¿Ninguna? ¿De dónde inventan esa información? ¿Por qué lo hacen? ¿De la carpeta? ¿Por qué lo hacen? Ok, ya. Tengo que saludar a mis auspiciadores porque tengo muchas cosas en el programa del día de hoy. Nos metemos con la contingencia IDPAL, expertos en adhesivos y porcelanato. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sediar tus ventanas o artefactos de baño en chapes, placa o lo que se te ocurra elige bien y ahorra con la mejor calidad. Entra a idepal.cl y encontrarás la solución. Los amigos de IDPAL son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl el mejor socio para desarrollar tus ideas. Y no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz y papel. Por favor, no sufras más. Déjaselo. Todo ese trabajo a Doomin transforma tus procesos de cobranza hoy y podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes. Conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber lo más importante en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Si eres pyme, pon mucha atención porque durante noviembre obtén un 50% de descuento por los próximos dos meses. Métete a www.doomin.com le mete QR, escanea y aparece toda la información y una demo completamente gratis. Todo taller, cuarta región, prestigio y confiabilidad, cómo no, importación, distribución, comercialización de herramientas, carros de arrastre, equipamiento industrial, todo traído desde Estados Unidos, las mejores marcas, siempre con stock, los mejores precios. Envío a todo, todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile. todotaller.cl Tengo algo más, pasita. Ok, vamos con el cónclave y lo que se llama este Pepe Toro, este segundo tiempo del gobierno, pero recién llevamos siete meses y ya estamos en el segundo tiempo. ¿Qué gráfica tiene? A ver, ¿tiene alguna gráfica? Ahí está. Miren la foto del Cerro Castillo, tanto chaquetita, camisa. Pepe Toro nos echó la foto acá, pero estaba en otra, estaba en otra, te vi en otra. Pepe Toro ¿sabó la foto? Pepe hizo la foto. Cónclave oficialista culmina con acuerdo para formar alianza de gobierno y comité de secretario. A ver Pepe, cuéntenos un poquito. Esa foto es solo los presidentes de partido con los ministros del comité político dando la conferencia de prensa final con este acuerdo de efectivamente la alianza de gobierno y dos coaliciones con unidad de propósito para enfrentar las reformas que el presidente ¿y en qué se pusieron de acuerdo ahora en esta alianza en esta unidad? ¿por qué? Mira, nos mandataron a los secretarios generales a conformar una mesa de trabajo que permita enfrentar en unidad los desafíos electorales y futuros que vienen de las dos coaliciones y por lo tanto eso tendrá que materializarse muy luego además en apoyar la reforma previsional que es fundamental para combatir un sistema injusto como el sistema de AFP que hoy día tenemos y además el presidente da dos reformas más que son muy interesantes una futura reforma a la salud y la creación de un sistema nacional de cuidado y el nombre del pacto ¿no van a mantener la provincia porque después de la pérdida de la prueba la alianza se llama alianza de gobierno ya hay dos coaliciones una coalición del socialismo democrático que está mi partido y otra coalición de aprobación oiga Marco usted se ríe con eso pero usted cree que este gobierno se termina el 4 de septiembre recién pasado y tienen que como empezar a rearticularse y ver nuevas direcciones si yo creo que fue un golpe primero que la derrota del plebiscito fue patética que es patética la situación en que estamos discutiendo si llevamos una segunda intento y creo que en un golpe tan patético que fue lamentable el discurso del presidente a quien voté soy votante de él lo volvería a hacer no soy opositor pero encontré que no ayudó nada a su discurso esa noche en que nos dijo en realidad chiquillos buena noticia la democracia está más viva que nunca después de que los sectores populares perdimos 70-20 creo que yo eché de menos por de pronto que gente al rechazo entrar al gobierno a mí no me gusta el gobierno me gusta Pepe Toro he hecho de menos gente como Pepe Toro en el gobierno animales políticos con cicatrices tipos que tienen en el cuerpo batallas perdidas y ganadas y creo que la idea de los ganadores permanentes son desastrosas Boric es un gran ganador pero mira el gobierno que nos ha estado dando y es terrible porque fíjate en este programa aquí hay cuatro grandes exponentes de la oposición y lo terrible para mí es no parecerme que el televidente no crea que estoy del lado de allá porque tampoco lamentablemente aunque respecto a Pepe se me hace también muy complejo porque tengo una opinión muy ácida probablemente incluso más que tú respecto del gobierno entonces creo que estamos en el que el conclave es estéril en tanto no ingrese gente a la coalición de la democracia cristiana del rechazo mientras no está en una agenda completamente distinta y sin ser el momento no tiene mayoría en la calle no tiene mayoría en la encuesta no tiene mayoría en ambas cámaras no hay mayoría en este panel que es un programa joven no, aquí está le pega el palo pero el ADN del etos de esta coalición de gobierno es este programa es la libertad de palabras no es escalón a Saldívar es otro mundo y en eso siento que fíjate que incluso en su domicilio yo llamo que el gobierno sincera las cosas a mí me interesa que le vaya bien no solamente como todo político y como todo como ustedes también todo debatidor público uno tiene que decir esa frase yo creo que de verdad que nos va a llevar puesto todos los que estamos en el humanismo en el progresismo nos vamos a ir al excusado muy rápido ¿Constanza? Sí, yo bueno, primero destacar un poco lo que decía Gonzalo antes que se plantean dos cosas entiendo yo del conclave y bueno podrá corregir Pepe Toro pero una cosa tiene que ver con el segundo tiempo del gobierno eso llama un poco la atención porque uno siempre asume que el segundo tiempo ya parte como ya vamos en la mitad llevamos ocho meses yo sé que parece bastante más es partido de básquetbol pero eso ya llama la atención se nota cierto que hay un desgaste en muy poco tiempo y que aún cuando se han tomado ciertas medidas como por ejemplo el nombramiento de ministros como Toa como Analia Uriarte son interesantes la verdad es que esto tiene que ver finalmente con un cambio de actitud y con un cambio cierto de la manera de hacer las cosas y también por supuesto de escuchar a la ciudadanía y eso es algo que todavía no se nota y hay una segunda cosa que me llamó la atención que eran un poco las palabras del presidente Orich permanentemente el presidente Orich dice bueno nosotros nunca nos olvidemos que estamos gobernando para el pueblo ¿Cuál es la pregunta que yo me hago respecto a eso? ¿Para qué pueblo? para su pueblo parece solamente para quienes forman su coalición política y lo del conclave me parece perfecto uno siempre se tiene que reunir con las coaliciones etcétera pero la realidad es que también tiene que empezar a escuchar un poquitito más a propósito de lo que decía Marco Enrique o sea a ver el 62% casi 8 millones de personas le dijeron no a las ideas refundacionales y el presidente de la república lamentablemente insiste con aquello yo creo que la reforma previsional es un gran ejemplo de eso entonces cuando uno dice vamos a gobernar para el pueblo tiene que ser todo el pueblo no su pueblo solamente Gustavo si no yo quiero bueno no puedo si no estar en desacuerdo con lo que acaba de decir Constanza va a variar pero efectivamente cuando ya se refiere a qué pueblo para qué pueblo gobierna el presidente Boric gobierna para el 72% de los pensionados que está bajo la línea de la pobreza que está bajo perdón el salario mínimo y donde entre la mediana la mediana de las pensiones medidas entre el 2007 y el 2021 es de 64.216 pesos para ese pueblo está gobernando el presidente y justamente este proyecto de reforma previsional y me llama mucho la atención en la derecha esto que fue un poco el mismo fenómeno que pudimos advertir en la convención constituyente y es que antes de que se escriba una palabra antes de que lean el proyecto ya lo están desahuciando o criticando cuando este tiene muchas similitudes con el anterior proyecto solo que es evidente que este sistema mixto que se está proponiendo ya tengo encuesta nos vamos a meter en ese tema es un tema relevante que va a aumentar las pensiones de la gente que nos está mirando esa es la realidad y obviamente el aumento de la PGU también depende de algo que también la derecha está desahuciando casi exante que es la reforma tributaria entonces la verdad de las cosas es que no entendemos donde está la vocación de mejorar la situación y la vida de las personas reales de carne y hueso el señor de la calle que andaba a pie esa es la persona y ese es nuestro foco ahora para eso se requieren grandes acuerdos es evidente que este es un gobierno que es un gobierno de minoría es evidente que tenemos que llegar a acuerdos esa es la política pero Gustavo pero usted dice el presidente está gobernando para el pueblo y me trae datos cierto y todo aparente que está bien que está gobernando para el pueblo pero si usted pone la gráfica a ver que tiene alguna gráfica y ve la aprobación presidencial del presidente y la desaprobación sigue subiendo y la aprobación baja entonces hay un problema de sintonía no Magdalena o sea hay un problema total de sintonía porque yo creo que en estos tres años la ciudadanía se educó se educó muchísimo sobre todo frente al relato y a las palabras que suenan muy bonitas pero en la práctica se han dado cuenta por ejemplo cuando venían los retiros que supuestamente y todos decían va a venir inflación va a venir inflación y era como ya está la derecha diciendo que va a venir inflación y vino la inflación y no solo la inflación de afuera nosotros estamos lejos peor que el resto así que no era mentira era verdad no era porque uno lo estuviera diciendo porque afuera mala persona y con respecto a lo que está diciendo Gustavo sí obviamente que estamos en contra de una reforma tributaria ¿por qué? porque estamos en el peor momento y si el país no crece y no hay inversión no va a haber qué repartir y por lo tanto aquí ustedes tienen una cosa como de contar que es por la gente pero la gente aprendió la gente aprendió a entender y por eso ganó el rechazo en la cantidad también que ganó porque se sentían tremendamente engañados con esta cosa que es como una retórica que suena muy lindo pero las palabras lindas no son suficientes por más que yo diga que vamos a abolir la ley de Newton porque es muy antigua si yo tomo esto si yo tomo esto y lo suelto se va a caer y eso es precisamente lo que va a pasar con la reforma tributaria y eso precisamente agrega una cosa la reforma de pensiones que suena muy bien y que puede tener un efecto inmediato sí que suban las pensiones no tiene como sustentarse en el tiempo y a ustedes que les encanta la sostenibilidad es inmensamente insostenible en el tiempo y curiosamente va en contra de todo lo que va en los otros países porque ya lo probaron entonces cuando uno tiene evidencia real en números que no es lo suyo por supuesto cuando uno tiene evidencia en números de que eso no funciona y que hay que ir mejorándolo y lo va a estar mejorando en Europa porque la población mayor cada vez es más grande y los jóvenes son menos es insostenible son sistemas mixtos son sistemas mixtos a ver no que a Gustavo le han tirado dos mojores papel con caca acá pero le han tirado un mojón es que hizo muchas tonteras como el sistema suele ocurrir suele ocurrir acá lo que hacen tus primeros que vienen papel con caca para todos aquí se dicen las cosas el pan pan vino vino acá sin fin marco usted ve este gráfico 7 meses 69 de esa prueba 25 pruebas sigue bajando o sea creo que es igual de impopular que el gobierno incompetente anterior que tuvimos de la AFP encabezado por Piñera un gobierno profundamente inútil terminó el gobierno de Piñera en 71 rechazo terminó yo creo que el problema de este gobierno es evidentemente una falta de iniciativa yo creo que gobernar es explicar lo que se ha dicho allá es medianamente cierto hay otra verdad también y es que las cuentas fiscales no alcanzan que Bolsonaro en Argentina en Brasil lo que tuvo que hacer es aumentar enormemente el gasto de manera irresponsable para una elección y le fue súper bien porque también los pueblos soportan poco esta idea de un Estado rico y un pueblo endeudado esta idea de una macroeconomía hiper sana que es muy importante por el precio del dinero pero también una locura que los hogares en un banco central estén más endeudados que el Estado exactamente ese es el gesto yo no quiero echar a perder el ánimo del programa que me encanta la confrontación pero yo creo que algo de eso fuera de broma es el nixto se requiere una reforma tributaria no eso el gobierno tiene razón lo que pasa yo creo que no le va a aprobar nada por lo que ustedes dijeron no tiene mayoría él mismo no sabe explicar lo que quiere proponer y creo que es fundamental que le vaya bien porque en algún punto hay otro amenaza latente que él está allí ¿cómo eso? ¿cómo eso? que él mismo no sabe yo no sé explicar las cosas que quiere hacer yo creo que es imposible yo sé que el presidente no sabe explicar las cosas que quiere hacer fíjense que su coalición se llama apruebo dignidad apruebo dignidad y nos dijo durante el plebiscito que daba lo mismo si ganaba el apruebo o el rechazo el tipo de su pacto te repito se llama apruebo dignidad el tipo va a la campaña a mí me toca hacer campaña en los debates ir a los debates televisivos a defender el apruebo y me decía el gobierno los de ellos bueno pero si ganaba el rechazo no es tan grave le decía pero si tu pacto se me apruebo si el pacto explico porque de repente no todo el mundo lo sabe cuando uno es candidato escribe un nombre tú eliges y él le puso a su pacto parlamentario apruebo dignidad o sea dijo dicho por su ministro más importante que apruebo era el punto de quiebre para el gobierno y en vez de hacer un gran esfuerzo y tomar los riesgos y pelearse con la oposición decirle mire mi pequeño capital político lo voy a poner por entero a la apruebo porque voy a explicar que la constitución tiene defectos tipo nos pone una pizarra retrocede avanza pero mi tema no es Boric mi tema mi tema es que en los hechos estamos en el peor de los mundos si no hay reforma tributaria no tienes financiamiento para una reforma previsional punto como ellos con toda razón son oposición lo mismo hicimos nosotros yo no fui parlamentario lo hicimos lo mismo con Piñera le bloqueamos todo la derecha va a hacer exactamente lo mismo que es bloquear todo y porque tenemos un problema de origen en Chile los presidentes son electos con dos momentos fíjate esto votas presidente pero votas congreso al revés Piñera quiero repetir porque a Tontilandia le gusta mucho la cifra Tontilandia que son algunos analistas porque no están aquí por supuesto pero Tontilandia nos dice Boric fue el más votado el más importante igual que Piñera Piñera también fue el más votado con la mayor participación solo que los dos y eso es lo que le falta a Tontilandia es recordar que los dos tuvieron un problema una condena los congresos eran opositores entonces mientras no resolvamos por eso la constitución está mala nuestra constitución es un desastre porque tiene doble legitimidad por eso es un debate muy aburrido muy técnico es que necesitas una mayoría Marcos no te autocensures en este programa por favor fluye tranquilamente fluye yo soy muy generoso y si estáis bajando el rating yo digo Marcos listo te paso para el otro lado pasa para allá solo quiero decir una cosa primero me encanta la labia de Marcos y además me gusta como maneja las cámaras yo creo que me enseña a mí eso me falta a mí ese guiño escenial es una película ¿cuántas hiciste Marcos? 100 telefines y 2 cortometrajes un largometraje y 5 documentales y el spot y sigue produciendo y sigo haciendo documentales no tiene muy buena labia yo quería decir dos cosas con respecto al conclave y varias cosas que decía Marcos Enríquez también a ver lo que ocurre acá y el conclave las conclusiones que yo saco son dos primero y que lo dijo la Connie muy bien que acá tenemos un gobierno que una de las conclusiones que saca es que trabajan para el pueblo no olvidemos nunca que trabajamos para el pueblo esa fue una de las conclusiones del conclave pero eso lo dice todo el mundo el tema es que no basta con eso tienen que pasar dos cosas más uno es escuchar al pueblo y yo creo que el gobierno hoy día está disociado de eso y lo segundo es conocer al pueblo al cual pretenden gobernar y yo lo que veo hoy día en apruebo dignidad es una élite intelectual por parte del Frente Amplio que no conoce realmente la cultura y al pueblo chileno y eso explica y eso explica en gran parte por qué el rechazo fue tan avasallador y hay un desprecio realmente hacia el pueblo porque cuando uno ve que el Frente Amplio y el Partido Comunista siguen pegados en la tesis de que el rechazo ganó básicamente por la desinformación hay muchos que están en esa tesis o la otra tesis que plantean es que el pueblo no va tan rápido como nosotros y esto lo ha dicho el mismo presidente que hay ahí un desprecio realmente al pueblo entonces acá hay que escuchar al pueblo y preocuparse de conocerlo realmente y lo segundo es que hay un problema que es bien sintomático con el conclave que pasa mucho y a mí como dirigente universitario pasaba en las universidades pasó en la convención constitucional que es que a la izquierda le encanta conversar pero entre ellos no escuchan al resto en la convención constitucional era autocomplacencia debate entre ellos y por lo tanto acá no hay un mismo aplauso mucho aplauso autobombo entonces yo creo que lo que le falta al gobierno hoy día es dejar de escucharse entre ellos poner a Blado y Mirosevic cambiarlo por Caron Cariola lo mismo o sea vamos a seguir con nuestra sola conversación entre nosotros y yo creo que ampliarse también a escuchar a otras personas porque de lo contrario no es que la oposición quiera cerrarse a todo lo que nosotros queremos es que también no hagan parte del debate del diálogo y que dejen esta autocomplacencia y creer que hay una verdad absoluta única y exclusiva que es la que tiene el gobierno fíjate que lo que está diciendo la reforma tributaria y la reforma previsional a lo mejor es algo que desconocen en el panel del frente pero se va a discutir en el parlamento y el parlamento institucionalmente es el lugar donde se discuten los proyectos es el lugar donde se debate y todos sabemos que cualquier proyecto que ingresa al parlamento sale distinto de como entró y por lo tanto creo que hay algo además que me parece que no puedo dejar pasar pero hay algo que no se valora de aprobabilidad y de la posición incluso de quienes apoyamos al presidente y es que efectivamente si ustedes se fijan se ha cambiado desde no más AFP y administración administración completa por parte del Estado los fondos previsionales incluso algunos plantearon la posibilidad de expropiarlo a mantener el 10,5% que es el actual monto que hoy día cotizan los trabajadores y agregar y mantener esa administración en manos de privados así que por lo tanto yo creo que acá yo creo que acá yo creo que acá yo creo que acá hay un cambio yo creo que acá hay un cambio hay un cambio relevante que demuestra seriedad y por lo tanto y por lo tanto creo yo que hay que revisar primero y leer el proyecto y yo los invitaría a eso a los del panel ¿te contás usted le está dando las gracias por no pegar el sarpazo o sea la generosidad de no quitarnos los fondos los ahorros previsionales yo creo que todos los trabajadores de Chile te lo agradecemos Gustavo a ti y a tu coalición ahora el tema y un poco a propósito de lo que decía Eduardo que a mí me parece que es fundamental hay que conocer al pueblo y para conocer al pueblo hay que escucharlo y en ese sentido hoy día te lo está mostrando todas las encuestas el 61% te está diciendo que quiere que la cotización adicional se vaya a sus propios ahorros previsionales tú dices tú dices que el sistema no es mixto es completamente falso y esa ignorancia en el fondo lo que hace es alejarte precisamente y desconectarte de las personas tú sabes que el Pilar Solidario se funda en el 2008 con el gobierno de la presidenta de Bachelet ahí se funda el Pilar Solidario a través de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario y hoy día además existe la PGU entonces eso de decir de que el sistema no es mixto que ahora va a pasar a ser mixto de verdad es una posverdad que no sé si es por ignorancia o si directamente estás mintiendo no es que creo que hay una falsa yo no puedo aceptar estas disputaciones en este canal es mixto es mixto es mixto por lo siguiente o sea es mixto es mixto por lo siguiente es mixto porque hoy día uno de los pilares pero déjame pero perdón yo sé que usted como abogado ha gustado a ver muchacho 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 a ver Gonzalo a ver a ver que ponga la imagen esperemos un segundo otra Gustavo a ver voy a hacer dos cosas es mixto es mixto es mixto porque me tiene que es mixto porque es mixto mutea la contanza un segundo porque necesito que el poeta termine muchas gracias don Gonzalo es mixto así me pusieron es mixto porque es mixto porque efectivamente hay un pilar del aporte que es parte del empleador y eso no existe en el sistema actual por un lado y por otro lado quiero además que la gente de aquí nos olvidamos porque se oponen en general a todos los sistemas de reparto de la derecha pero hoy día las fuerzas armadas tienen un sistema un sistema previsional de reparto y es bastante bueno tienen bastante buenas pensiones entonces lo que quiero decir es que no es algo en lo que se está innovando generar ciertos mecanismos de corrección de un sistema que claramente ha fracasado y que y que en los últimos 10 años tenía un 22% un 22% de utilidades o sea creo yo que es relevante corregir porque de no ser por los por el pilar solidario de la presidenta de Chile por el APGU del presidente Piñera la gente estaría ganando sueldos bajo la línea de pobreza o sea pensiones bajo la línea de pobreza y eso es lo relevante así que lo relevante vamos a tenemos que discutir el mecanismo pero es evidente que hay que subir las pensiones la gente no soporta más y en eso yo invito a la gente de la derecha que dialogue en función del proyecto y de ahí Gustavo dijo algo que me parece importante a ver porque veo como así no creo ser que era mixto perdón no creo ser que era mixto no creo ser que era mixto pero estamos de acuerdo el sistema de FP fracasa y fracasará estamos de acuerdo que las FP lo que tenían que hacer que era rentabilizar que es lo que tienen que hacer las FP lo hacen muy bien que pagar buenas pensiones dicho eso ese no es el sistema y ahí está el problema lo que ha fallado ha sido el Estado no la han dado de fe yo tengo una pregunta técnica a ver Marco ustedes saben que la manera de medir un sistema de pensiones también es su tasa de reemplazo ¿no es cierto? por supuesto yo gano 100 ok las FP sus expertos en el año 81 dijeron para mala suerte para la cuerdad que el 2021 en mayo tendríamos 100% yo tengo una pregunta de buena fe sin ninguna ironía porque estoy de acuerdo que las dos y este es el problema Gustavo yo estoy de acuerdo contigo salvo un detalle de quien es muy bueno tu ejemplo el tema de los carabineros y los militares que es carísimo y si lo hiciéramos extensivo a la sociedad y esta es la pregunta para los chiles yo creo que ahí constanza una réplica breve es que yo creo que las dos mareas son verdad son verdad lo que tú dices la gente quiere la plata en su cuenta pero también le odian las FP con lo cual son dos mareas contradictorias y ahí la pregunta ¿cómo se resuelve? ¿yo defendiendo la FP? no, no estoy diciendo que dos verdades distintas pero me parece que la verdad pero dime tú no pero un segundo para ratificar bien lo que dijo Gustavo en un inicio es que ahora el sistema va a ser mixto con la reforma previsional porque resulta que no era mixto ¿es mixto o no era mixto o no es mixto ahora? mi pregunta para el panel es una en la tasa de reemplazo en los próximos 40 años tal como se nos dijo 100 y yo aquí voy a subir el ánimo al panel como ningún nunca más ningún defensor de FP ningún economista nunca más pronunció la palabra tasa de reemplazo porque te dicen que no saben que en realidad ya cometió un enorme error en los 81 economistas, doctorados, expertos ¿cuál es la tasa de reemplazo? yo me pregunto la tasa de reemplazo el sistema de reparto funciona distinto yo te doy la mano Gonzalo tú trabajas y te digo al final vas a tener tanto no hay tasa de reemplazo es un acuerdo por lo tanto el riesgo es cero porque tú trabajas cotizas y es carísimo ¿estás de acuerdo? la pregunta es de vuelta para los que no sé quien defiende aquí la FP o alguien está por no ir a un sistema de reparto ¿cuál sería la tasa de reemplazo en los próximos 10, 15, 20 años o 40? la tasa pancho rega usted uff que son muchas cositas que han pasado sobre el panel lo primero es la prevalencia habitual de Gustavo del panel de frente debería saber pero no me sona que seamos digo usted debatamos los temas de fondo ¿debatamos los temas de fondo? ya pancho pero espérate responda a la pregunta de Marco por favor el colega no sabe distinguir este buen contribuyente original y derivado y simplemente un órgano cargado de reemplazar una constitución entonces eso grave sobre todo cuando estudió un magíster pero parece que lo terminó debería volver a retomarlo la tasa de reemplazo promedio en los países OCDE efectivamente los índices internacionales el más importante es el Mercer y el Mercer establece que el sistema chileno está número 13 de los 40 y tantos 50 y tantos países que mide el principal elemento por el cual no está bien calificado que no está entre el top 10 o entre el top 5 es que efectivamente la premisa que tú tienes que pescar es una sola las presiones son bajas y el que quiere decir lo contrario es porque no está entendiendo el modelo las presiones son bajas ¿cuáles son los problemas? los problemas son otros las lagunas la gente gana poco los bajos sueldos la jubilación de 60-65 años la expectativa de vida que es más alta del hombre que las mujeres la mujer que es jubilante pero vive mucho más la formalidad es lo más importante y acá me quiero detener porque la formalidad es fundamental en cualquier modelo que quiera ser sostenible en el tiempo sustentable en el tiempo sostenible para los amigos que son más de izquierda sustentable para los amigos que son un poquito más de derecha va lo mismo sustentable y sostenible exactamente lo mismo pero la tasa de formalidad en nuestro país es un 37% 37% Uruguay es 51% la tasa de informalidad en este país es de 27% estamos hablando 2.5 millones de personas que no están trabajando ¿qué pasa con el sistema de reparto? que han fracasado históricamente en todos los países europeos ¿y por qué fracasan? porque no son sostenibles en el tiempo intergeneracionalmente de hijo a hijo ¿por qué? porque hoy en día tú en Chile tienes 4 trabajadores activos por cada trabajador jubilado en 10 años más 15 años más según CEPAL va a tener 2.8 por cada trabajador jubilado 2050 tú vas a tener 2 trabajadores activos 1.8 1.8 trabajadores activos por cada trabajador jubilado ¿cómo funciona el sistema de reparto? los trabajadores activos activos formales no todos los activos activos formales los que tienen contrato los que pagan sus disposiciones los que están al día esos son los que financian a los jubilados con la inversión de la privada poblacional eso no te da es falso cuando el gobierno dice que todos los países europeos están mirando a sus sistemas mixtos vienen de vuelta ese tema vienen de vuelta entonces tenéis que tener 2 elementos claro que sí mi problema de fondo es que la solidaridad y un concepto muy manoseado últimamente se puede hacer por impuestos generales o metiendo la mano al bolsillo de trabajadores activos cuando tú lo haces con impuestos generales a través de una pensión garantizada universal un plan básico solidario lo que estás haciendo es que 20 millones de chilenos 22 no tengo idea INE actualice no tenemos igual a tus ojos pero que todos los que vivimos en este país estemos pagando estemos pagando esas pensiones a través de impuestos generales ¿por qué IVA? IVA y impuestos indirectos ¿cuánto representa eso del presupuesto de la nación? 60% 30% de impuestos a la renta yo le decía a Gustavo ¿desde cuándo se paga impuesto a la renta? y yo me equivoqué y le dije 777 lucas y le pido disculpas 825 me quedé corto entonces rectifico en este mismo instante cuando tú financias la pensión metiendo en la mano al bolsillo a los trabajadores activos lo que estás haciendo creo yo es injusticia intra e intergeneracional no le toca le toca lo que pasa es que esto es como uno presenta una reforma de pensiones y te dicen mira no es buena que se yo el sistema no funciona necesitamos que sea financiada con tributo general presenta una reforma tributaria y te dicen mira no es buena no funciona entonces al final es como no te gusta con una reforma tributaria tampoco te gusta con un buen sistema de pensiones entonces hoy día tú tienes una reforma tributaria necesaria para aumentar la PGU PGU que crea Sebastián Piñera en base al Pilar Solidario que crea la presidenta Bachelet muy buena vez segundo después de la PGU tú necesitas hoy día un sistema que permita entendiendo a las personas que quieren capitalización individual porque para serle honesto se compraron el falso discurso de ustedes que la plata es de ellos porque si fuera perdón déjenme terminar porque si fuera de ellos si fuera verdaderamente de los trabajadores el trabajador podría usar y disponer de su plata como quisiera puede ir hoy día el trabajador a retirar su plata en la AFP no puede puede ir hoy día a comprar su auto con esa plata no puede una vez que se jubila puede sacar toda su plata no puede entonces ahí hay una muy buena manera de expropiarle los fundos a los trabajadores déjenme ganar a Pepe que viene llegando el concluyente que se va a dar amistad auspiciadores salud cariñosamente a nuestros amigos de Talca Farmacia Socorro una farmacia talquina con 38 años de tradición un stock completo excelente atención siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro la farmacia de Talca ya lo sabe Whatsapp teléfono e-commerce reparto domicilio y siempre con los mejores precios Farmacia Socorro 38 años de experiencia en Talca y uy esta viene con letra Propinet escúcheme bien Propinet la máquina de ventas inmobiliarias atención a esta gran oferta parcela de 5000 metros cuadrados en Valle del Elqui a 25 minutos de la Serena incluye una casa modular básica de 30 metros cuadrados camioneta diésel parrilla y disco para tus asados ¿a cuánto crees tú? 200 150 millones no a solo 89 millones y los 4 primeros en contactarse a través del Whatsapp van a pagar solamente 79 millones contacta a Propinet al Whatsapp que está apareciendo aquí abajo y ya están a entregar toda la información así que ahora sabes Propinet la máquina de ventas inmobiliarias y avanzar Centro Médico y Psicológico Integral que atiende en modalidad presencial y telemedicina en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de Psicología Psiquiatría Neurología Pediátrica Medicina General Pediatría Fonoaudiología Peritaje Psicológico entre otros y también evaluaciones y test clínicos realizados todo absolutamente todo por profesionales certificados avanzar.cl Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos Usted se preguntará ¿pero cómo lo puedo hacer? Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos por solo 1500 dólares Juégatela porque estás a un click de hacerlo ingresa a InversiónGlobal.cl te vas a contactar con uno de los ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria Inversión Global Líderes en Inversión www.inversiónglobal y mis amigos de Edisur me leí todo el fin de semana Jane Austen increíble la colección de libros Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería Outlet ahí en compañía 1025 al ladito de la catedral en plena plaza de armas con precios realmente convenientes para todos los bolsillos así que no te olvides tu oportunidad de leer es Edisur póngame la gráfica porque Pepe Toro prendió la pradera no Pepe Toro llegó seteado del conclave no pero llegó con el cassette llegó con el cassette puesto ya a ver dice destino de cotización adicional el 6% adicional dice un 61% en su totalidad a la cuenta personal del trabajador un 8% dice en su totalidad a un fondo solidario y un 29% una parte a la cuenta del trabajador y otra parte al fondo como solo haría a ver René Marcos ¿Puedo hacer un punto respecto a lo que decía Pepe Toro antes que es una narración jurídica lo que acaba de decir ¿Usted sabe Pepe Toro lo que es el patrimonio de afectación o no? ¿Sabe lo que es? ¿Qué es un patrimonio de afectación? ¿No va a entrar? Bueno yo le voy a explicar lo que es un patrimonio de afectación un patrimonio de afectación es básicamente lo que ocurre con los ahorros previsionales es decir usted tiene propiedad tiene derecho de propiedad pero está afecta a un fin determinado en este caso ¿Cuál es? La pensión ¿Y eso por qué se da? Se da porque las personas piensan de manera cortoplacista no piensa a largo plazo y esa es la razón también por lo cual existe un derecho que se denomina derecho a la seguridad social y es por eso que existe hay que conciliar lo que es el derecho a la seguridad social con lo que es el derecho a la seguridad social con lo que es el derecho a propiedad Ahora eso de decir que no existe propiedad sobre los ahorros previsionales es completamente falso existe propiedad pero afecta a un fin determinado por lo tanto en ese contexto en ese contexto ¿Ustedes lo que dicen es que la plata es tuya? ¿No? ¿Por qué no la pueden sacar? ¿Tú lo que dicen la plata es tuya? ¿Puedo hacer en el principio de la propiedad? ¿Puedo usar y disponer de los bienes como yo quiero? No puedo Por supuesto una vez que recibe la pensión expliquémoslo bien porque el fondo de la discusión el fondo de la discusión es ¿El sistema de AFP es un sistema de seguridad social? No ¿Es una parte de un sistema de seguridad social? Oye, mi vetro mira ¿Cuál es la alternativa? No, no ¿Cuál es la alternativa? A los trabajadores rasparse con su propia uña Bueno ¿La alternativa sabe cuál es? Que no se cotice Que no se cotice Esa es la alternativa Déjame terminar El 2008 la presidenta Bachelet dice Mira, el sistema es injusto las pensiones no alcanzan son de miseria 30 mil pesos algunos jubilados después de trabajar 30 años Pero sin cotizar ¿No es cierto? No, cotizando No Sin ningún problema Cotizando Bueno, pero Pero Yo te voy a poner un caso personal y particular Mi tía que es auxiliar de aseo y ha trabajado 30 años de su vida Yo he trabajado 5 años Y en esos 5 años por mi profesión y por supuesto por lo que yo ganaba que era 4 veces más de lo que ganaba ella Yo tenía en la pensión 3 veces más de lo que ella tenía Obvio Porque mi plata como yo tengo más montos renta más Pero sus fondos que son menores rentan Pero obvio que nunca van a llegar a competir con alguien que gana mucha plata Entonces claro para las remuneraciones de altos ingresos 5% de la población 10% de la población El sistema de capitalización individual les beneficia Porque sus fondos van a rentar mejor Necesito que hable René Necesito que hable René y que hace muy compleja la tarea de gobernar Por no decir imposible Por no decir imposible Porque aquí ¿Qué tenemos? ¿No es cierto? Tenemos la pregunta ¿Usted quiere que la plata vaya a su bolsillo? ¿Y qué va a decir la gente? Obvio pues Yo quiero que la plata vaya en mi bolsillo Oiga pero la plata no la aporta usted La plata es el empleador y tiene otro fin No me importa Yo quiero la plata en mi bolsillo ¿No es cierto? Y ese sentido de propiedad que tiene relación yo ya lo he dicho aquí con los sectores más directamente reptilianos del cerebro ¿No es cierto? De la seguridad del entorno más íntimo se van a imponer se van a imponer siempre digamos Pero ¿Cuál es el problema? Que después le dicen Oye pero después hablamos de la inflación pero como decía alguien aquí pero los retiros tienen que ver con la inflación Ah sí en realidad está mal Pero igual yo quiero mi retiro Yo quiero mi quinto retiro ¿Cuánto de la baja de popularidad el presidente tiene que ver con haber estado en contra del quinto retiro? Yo creo que mucho Mucho Y cuánta popularidad Tiene más razón René no el hecho que haya estado en contra del quinto retiro que haya estado a favor de los retiros y cuando a él le tocó tocar la guitarra haya dicho que estaba en contra Nadie sabe para quién trabaja Nadie sabe para quién trabaja O sea se dan vuelta las cosas Ah está reconociendo que No pues por supuesto algo que te puede parecer bueno algo que te puede parecer bueno en un momento después te juega en contra Pero lo que yo digo es que la gente la gente percibiendo percibiendo la gente que la inflación hace muy mal y que los platas no están a 2.500 pesos del quinto en la feria 2.500 Mi plata no Buen ejemplo Después Pero igual yo quiero el retiro porque eso toca toca a lo personal toca a lo íntimo Ahora ¿Cómo se puede generar un consenso en esto? Yo lo veo súper difícil y creo que es una tarea muy compleja que tiene además un gobierno como bien se ha dicho aquí un gobierno debilitado que no tiene mayoría en las cámaras y quiere imponer reformas que son relevantes pero no veo yo sinceramente cómo se puede lograr El 6% dice todo para mi cuenta individual Lógico La mayoría Que tramposa la pregunta Si quieres plata Está bien la pregunta es legítima pero fíjate hay una pregunta hagamos otra ¿Usted quiere una pensión justa o la plata en su cuenta? Eso Y la pregunta es la siguiente y es que es una pregunta que los chinos tendrán que responder Yo todavía sigo creyendo que todavía nadie en este panel no puede pelear nadie responde la tasa de reemplazo todavía porque no la saben nadie la sabe y nadie se atreve nunca más a ser tan patudo y tan carepalo como fueron todos los economistas de derecho durante 40 años de decirnos que tasa de reemplazo era espectacular Nunca más vas a escuchar nunca a un economista hablar de tasa de reemplazo los próximos 30 años porque están muertas las AFP desde ese punto de vista como dice Magdalena están indexadas al crecimiento económico mundial y el crecimiento económico mundial está condenado a fracaso el último 100 años si usted mira la línea de tiempo es 2% 2 los próximos 100 años todos concuerdan que va a ser menos de 2 por tanto las rentabilidades en la línea de tiempo larga son un desastre entonces la pregunta yo estoy de acuerdo que está más planteada y lo que ha dicho Gustavo es pregunta para los además como que nadie puede dar la tasa de reemplazo todavía otra pregunta entonces señora los carabineros y los militares tienen una pensión promedio de 800 y tantos mil pesos la pensión promedio que entrega la AFP es de menos de 300 mil pesos si le saco los subsidios de los impuestos tuyos puesto que tú cotizas dos veces tú lo sabes pagas tu 10% pero además pagas impuestos y con esos impuestos pagas lo que las AFP se descremaron que son la tía de Pepe la pregunta yo creo que esta es la parte más difícil yo propongo algo que no va a gustar nada creo que te encontraron una estamos tan complicados en Chile tan en el abismo de una sociedad de consumidores una sociedad de ciudadanos hagamos otro plebiscito sé lo que significa eso eh ya y lo perderíamos creo y le preguntaría a los chilenos chicos un sistema de pensiones solidario vale decir justo un acuerdo no con rentabilidad no con retiro no con internet para decir donde está tu cuenta sino un acuerdo va a costar 8 puntos de producto ¿están de acuerdo? 8 o sea 4 veces más de lo que ya ponemos y eso va a significar decirle a los chilenos la verdad miren menos voy a inventar menos colegios menos hospitales pero tienen que elegir porque lo que si sabemos es que Chile es una economía extremadamente pequeña que tiene en el fondo una enorme capacidad de depender del resto del mundo hay otras economías por desastrosas que sean que apretan un botón y fabrican aviones fabrican autos la nuestra cobre, salmón, madera, turismo vino, tinto, fruta y se acabó entonces como el crecimiento nuestro es mediocre hace ya 15 años salvo la pandemia con el efecto rebote como estamos condenados a la mediocridad al punto de vista del crecimiento un sistema de pensiones habrá que financiarlo y este es el tema reaccionación presupuestaria o impuesto y eso tiene que decirle a los chilenos porque yo creo que Constance tiene razón los chilenos quieren apretar su cuenta pero al mismo tiempo cuando le haces otra pregunta le gusta su pensión la respuesta es abrumadoramente no y creo que la dificultad en televisión es poner dos sistemas al frente un sistema como este que a mi juicio está condenado que nadie lo puede defender técnicamente pero tiene sus otras ventajas que el precio del dinero es cierto y otra discusión es mire queremos ser como los carabineros que los profesores puede ser un poco demagógico pero lo pienso porque los carabineros tienen 800 lucas promedio que muy bien por si acaso y nuestros profesores viven en la miseria en que minutos cerca de la minera es mucho más función crítica que ser profesor alguien dirá juegan con la muerte es cierto están expuestos a la muerte es verdad y es verdad que son héroes pero también es cierto que todos tenemos hijos los profesores son uno héroe esta es como esta es como la discusión pero yo creo que al final es un tema de plata yo debatí con Piñera dos veces y Piñera terminó cambiando su opinión Piñera dijo primero que todo esto era una locura y dijo otra cosa al final ¿qué dijo Piñera? y me tocó debatir con él dos veces Sebastián Piñera cambió que supongo uno de los voceros del sector uno y Piñera dijo dos cosas Piñera dijo dos cosas demagogia populismo todo esto y después dijo en realidad es una cuestión de tiempo dijo con el tiempo tendremos que orientarnos allá pero como no hay plata hoy día en Chile nos quedamos con esto ese fue el discurso de Piñera que acá hay un punto importante Marco dice ¿cuál es la tasa de reemplazo en este país? bueno va a depender mucho de cuál es tu situación ideal o cuánto es la densidad de cotización vamos al ejemplo de gobierno para que nos quedemos con ese ejemplo tasa de reemplazo yo pregunto tasa de reemplazo pero quedémonos con el ejemplo de gobierno no la próxima quedémonos con el ejemplo de gobierno yo te voy a preguntar Gustavo no se meta en pelé a ver mira ¿cuál es la tasa de reemplazo? resuelva el segundo resuelva el segundo resuelva el segundo ¿cuál es la tasa de reemplazo? estamos inpecho estamos inpecho Marcin responda Marcos ¿cuál es la tasa de reemplazo en los países OCDE? promedio no no respondo una pregunta con otra pregunta te dice una pregunta no responde responde a mi no porcentaje pero Mancha a ver porcentaje ¿cuál es la tasa de reemplazo? hombre mujeres no hagas preguntas ¿cuál es la tasa de reemplazo? más mujeres hombre mujeres los dos los dos los dos el próximo 40 años El líder de la norma de FEP no sabe cuál es la tasa de reemplazo del sistema. ¿En nombre? Tú tampoco, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Muchachos, muchachos. A ver, a ver, a ver. 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 Pancho, Pancho, responda, pero no responda concha preguntando, pero responda a lo que están preguntando. A ver. Hay que ser muy, pero muy, muy detallista con esta materia. A ver. Porque los promedios acá son muy distintos dependiendo de cuántos años has cotizado. Por eso la institución hay que hacerla entre hombres y mujeres. Y por eso yo me estoy colgando de los números del gobierno. Números del gobierno. Sueldo mediano, que es lo que importa, ¿cierto? Que es el sueldo donde está la mayoría de los chilenos. 400 lucas. 400 lucas. Con una densidad de cotización de 50%. 50%. Tasa de reemplazo en Chile, 33%. Si le sumáis PGU, PGU de 193.097, pasaría una tasa de reemplazo del 82%. Si le sumáis la PGU de 250.000 pesos, pasaría una tasa de reemplazo del 96%. Si te vayas las mujeres, en las mujeres bajáis. Y ahí te vayas un poquito la cresta. Y ahí bajáis porque la tasa de reemplazo de la AFP. Mismo ejemplo, muchachos en la casa. Escuchemos cifras, nos ha gustado. Pero si hablamos de mujeres, 400 lucas. De densidad de 50%. La tasa de reemplazo de las mujeres es bajísima. 26 lucas. 26 lucas. Estamos hablando de promedios. 104.830 pesos. Igual de rabio, Marcos. Hablámoslo, todo igual de rabio, Marcos. Pero son 104 lucas, no he llegado el fin de mes. Esa es la verdad. No he llegado el fin de mes. Si le metís PGU de 193. Sí, porque estamos hablando... El porcentaje de sueldo que tú recibes respecto de tus últimas remuneraciones, dependiendo de cuál es el índice que utilices como país. Puede ser los últimos 12 meses, puede ser tu último tres sueldos. Los últimos 12 años. Acá lo importante es que los sistemas de pensiones lo que tienes que hacer es tener buenas tasas de reemplazo. Así es. El promedio de la OCDE es 52%. La OIT, la OIT recomienda 45% de reemplazo. La OIT. Datos. Pero está perfecto, es datos a hoy. Ahora yo pregunto, como estamos discutiendo para los próximos 40 años, ¿cuál será la tasa de reemplazo? Siga siendo la misma pregunta. ¿Cuál será? Sí. Pero espérate. ¿Cuál será? A ver, a ver, a ver, a ver. Aguántame un poquito, muchachos. Aguántame un poquito, porque acá, yo creo que aquí la pregunta del millón que se está haciendo la gente en la casa es, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Ah, sí, sí. Porque esa es la pregunta, porque aquí en la tasa de reemplazo, que 40 años... Y al final del día lo que quiere el chileno es saber de dónde va a salir la plata. Esa plata, espérame, pochotero. Esa plata la va a poner el empleador, va a poner la plata, o la gente dice, ¿sabes qué?, que la plata la pongamos entre todos. ¿Tenía esa gráfica o no, Euge? A ver, pon, póngase esa gráfica, a ver, porque la gente quiere saber de dónde va a venir la plata. El 6% adicional, sí. Ahí está. No, la tiene o no. ¿El empleador lo pone? Ahí está. ¿Cómo? No lo paga el Estado. Muchachos, muchachos. Pero si no lo paga el trabajador. Muchachos, escúchense un poquito. Es un regalo. ¿Cómo? No. Pancho, Pancho, Pepe, por favor. No es un regalo. ¿Cómo financiar un fondo? Es con tu empresa rebaja de impuestos. Pepe, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo financiar un fondo como un solidario? Fíjate que un 63% dice con más aportes estatales que vengan desde los impuestos que todos los chilenos pagan. Obvio. A ver, Marco, iba. Es que la pregunta... Pero eso es un sistema de reparto. No, pues eso es un sistema de reparto. ¿De dónde vamos a aportar la plata? Vamos a eso, aumentarlo a los impuestos y lleguemos a eso. Como la tasa de reemplazos... A ver, a ver, Pepe. Como la tasa de reemplazos coloquemos le eficiencia de datos. A ver, a ver, Pepe. Y la gente está diciendo de los impuestos generales que entre todos pongamos la plata. El problema, como dice la OCDE, por lo demás, uno de los problemas que tiene Chile es que poca gente paga impuestos directos. Es parte de nuestro problema en América Latina y el Caribe. El gran tema es que poca gente tiene contratos. Y de los que tienen contratos, como la tía de Pepe, el problema es que aunque tengan contratos, la mitad de Chile gana menos de 500 y tantos mil pesos. No tienes por dónde. Por eso es que el sistema de FP... Por eso es que el sistema... Lo que quiero decir de manera prudente es que este sistema se hizo con un conjunto de promesas que no se cumplieron. Algunas son dolosas, mintieron. Y otras efectivamente era muy difícil adivinar, por ejemplo, que las mujeres vivían en promedio 82 años. Es cierto también que el año 81 tú no tenías los elementos para decir. A mí lo que yo quiero recordar, y veo que en este panel, por lo menos acá, no hay, es la patuela, la patudez de los... Tú y yo somos los mayores de este panel. Tú y yo fuimos testigos todo el año 2000 y los 90, Gonzalo, de los patudos, pero geniales, con corbato. Diciendo, mira, estos técnicamente así... Y nos fueron embarcando a todos en mentiras. Algunas, insisto, dolosas. Otras, efectivamente, patudos, arrogantes, no tenían los elementos. Entonces, cierro con el cuento. El hecho que un sistema previsional justo cuesta una fortuna. Y que el sistema anterior, que no estaba bueno, que había que cambiar, que estaba en democracia con Allende, que también tenía problemas, había que salir. Lo que digo que se... Yo no me gustan esos dichos tan coloquiales, pero se pasaron varios pueblos con la AFP. En el fondo, se engolosinaron y dijeron, mira, la hacemos de oro. Y dijeron, cotiza menos, 10, lo que es una locura. Eso fue una estupidez. Se está corrigiendo y en eso el gobierno está correcto. Yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero está correcto. Dice, chicos, bien, no alcanza, hay que cotizar más. Ahora, pregunte, y aquí escuché algo, Pancho, que sí quiero estar de acuerdo. Mi único acuerdo con usted esta vez es uno solo. La trampa, también, digámosle la verdad a la gente, que 66% del empleador no es del empleador. Es de los chilenos y chilenas, porque al final el empleador lo va a ajustar o va a pagar menos, o va a contratar menos, o lo pasa a precio. O lo pasa a precio. Entonces, al final, yo quiero decir algo que es imprudente. Todo sistema previsional lo paga la sociedad en su conjunto. Lo que ocurre es que hoy día, en el sistema AFP Magdalena, no lo paga en su conjunto la sociedad. ¿Qué es lo que te están diciendo acá? Claro, pero no sé si los chilenos, cuando yo les diga a los chilenos, ven, tengo una buena noticia, vayan a pagar impuestos de los 500 lucas. Ah, no, puto, es decir, que lo paguen los que ganan más. Sí, lo que pasa es que el 3% de Chile gana más de 4 millones de pesos al mes. 97% de los chilenos tienen sueldos insuficientes. Recordemos dónde estamos. Yo le encuentro aquí muchas razones a lo que está planteando aquí Marco Enrique, lo que dice muy bien y tiene toda la razón en muchos aspectos. Pero a mí me gustaría saber, porque yo entiendo hacia dónde va, y tú has estado asesorando muchísimo a Argentina. Sí, bueno, son grandes amigos. O no te escuchó. Me encantaría. No te escuchó, no te escuchó. El mostrador. No te escuchó, no te escuchó Alberto. Cada siglo me inventaron que era asesor de Evo. Cada campaña me inventaron uno. Hasta ahí fue Alberto Fernández, pero el próximo no sé quién será Lula. Me lo van cambiando. Pero en todo caso, mi pregunta es... Pero es gran amigo. Mi pregunta es... Soy íntimo amigo. Ya, por eso, mi pregunta Marco es, ¿cuál es tu propuesta? Porque la verdad es que cuando nosotros miramos a los países del lado, la verdad es que mientras más los miramos, menos nos queremos parecer. Porque efectivamente, para mí, yo soy media argentina, así que para mí eso me sale, pero me llega muy profundamente. Además, recién estábamos chateando con mi tía y es un desastre. Y entonces, efectivamente, cuando tú lo miras y dices, esto es el ejemplo de hacerlo mal, no podemos copiarle. Entonces, y ahí tú vas siguiendo y dices, bueno, ¿y a quién le copiamos? Básicamente, hay que mirar que ciertamente, yo estoy de acuerdo contigo, de que la pensión, cuando se cortó, digamos, la cantidad que había que poner, fue un error. Porque efectivamente el mundo entero, cuando viene de vuelta, nos mira a nosotros y nos copia. Entonces, uno dice, no, por supuesto, la capitalización individual fue una buena idea. Mala en el sentido de bajar la cotización, porque eso no alcanzaba. Y evidentemente tú ahí tienes razón. En el fondo eso es un problema. Y también no ajustarse en relación a la vida. ¿Cuál sería tu propuesta? Porque suena bien la crítica, pero las críticas... Mira, la respuesta la va a dar después de que salude a mis auspiciadores. Por favor, tengo que saludar, sí. People Work. Ah, People Work Work. Pero Pasitas me pone una, me saca otra. Ah, muchachos, si quieres ser parte del selecto grupo de auspiciadores sin filtro, hola, arroba sin filtro, punto... Los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada, retírense. Gastón, tranquilo, quédate acá, no huyas. ¿Está todo bien? Muchachos, no pasa absolutamente nada. Ellos creían que nadie los estaba observando, pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de TeObservo. Nuestro auspiciador que nos acompaña nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real, protegiendo empresas sin guste de llegar. Cañón de niebla, control vehicular, control de acceso y protección de terreno. Cobertura en todo Chile. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Y People Work. Firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa People Work. No importa donde estés, con el módulo de firma digital, People Work podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo, documento firmado. La digitalización de procesos es, escúcheme bien, con People Work. Y Revestig, cuida tu casa, cuida tu bolsillo y cuida el planeta. Los revestimientos Revestig son inteligentes, no solo porque se instalan de manera rápida y limpia, También porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú. Entra a revestig.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo. Revestig piensa inteligente, construye inteligente. Y... ¡Oh, tiebre! ¿Buscas neumáticos? No olvides llevar tu auto donde mis amigos de Oh, tiebre Motors. Y tengo una papita. Durante esta semana hay descuentos en neumáticos solo por compras online. Neumáticos, descuentos solo por compras online. Ingresando el código sin filtro en el carrito de compra. En Motors.cl encontrarás las mejores marcas del mercado. Bridgestone, Firestone, Pirelli y mucho más. Compra online y agenda la instalación en nuestros locales. No digas que no te avise. www.motors.cl Cortinalia. Esta semana van a mi casa, van a ir a medir. Cortinalia protege, rediseña tus ambientes con las cortinas roller y persianas. Todos los exteriores de cortinalia.cl Donde podrás personalizar medidas, colores de tus cortinas roller. Por compras online tendrás un 60% de descuento. Y si nombras sin filtro, un 10% más. O sea, 70% de descuento. El envío es a todo Chile sin costo. Si quieren que tomen las medidas, agenda una visita. Hay más de 128 dólares a lo largo de todo el territorio nacional. www.cortinalia.cl KMTicket, viajamos por Chile, viajamos al extranjero. Es el outlet de los precios nacionales e internacionales. Y recuerda, ahora puedes pagar con 12 cuotas sin interés. KMTicket, hora de viajar. Ya. Ah, Marley Coffee, perdón, perdón. Ah, después, ya, todos están con los tazones, ya. Sí, estamos felices. Marco, responda, por favor. Una gran pregunta. Dos cosas, Magdalena. Póngame música. Dos cosas, yo estoy contra la hora, pero tengo una noche muy intensa. No sé, por eso te quería preguntar rápido. Mucho, pero rápido, dos cosas, Magdalena. Una, alguien está con Google ahí que me ayude. Se han ido retirando países del sistema chileno, al no ser optativo. Son poquices, son menos de 8 en el mundo. Si Naciones Unidas tiene 195, son menos de 8 en el mundo los que tienen sistemas como el chileno. Uno de ellos es la Gran República de Malawi. O sea, hay que decir, con ironía, de que es un sistema que va en retirada. Sobre la solución, estando de acuerdo, va en retirada. Y todos están buscando sistemas mixtos. Están retrocediendo, están diciendo que puedas optar. No esto que hoy día es, como dice Constanza, en otro sentido, que con aporte público no tienes opción. Esa opción de mixtura tiene que ser, es muy difícil, y esta es la parte más complicada. Y por eso creo que estamos, hasta el horno, a propósito del término argentino, en el horno en este tema. Porque vas a tener que hacer una enorme pedagogía explicarle. Mire, Gonzalo, usted fue hermoso, exitoso. Y a usted no le gusta que yo le quite una parte de su pensión. Pero ojalá no ocurra, o me uso a mí mismo para no ser imprudente. Ojalá no ocurra, pero los dos podríamos caerlo en un hoyo. Y se acabó. Y no vamos a cotizar lo que teníamos previsto. Por eso tenemos que hacer un pacto con el Estado, para que nuestros viejos no se mueran. Y una parte de su cotización la tengo que meter en un pozo común para que rente. Una parte. Y usted, la otra parte, la que sea individual, lo que hay que crear es incentivo para que el Estado cree tal nivel de incentivo. Que yo le pacto con él, le digo, mire, si usted me trae el 100% de lo que cotiza, señores, feito. Él dice, no, yo no confío. Yo de acuerdo con un poco de solidaridad. Pero el otro es individual. Yo tengo que ser como Estado de decirle, siempre, te ofrezco algo. Un pacto. Tantos años de trabajo, si tú cumples con eso, te ofrezco mínimo el sueldo mínimo para arriba. Esos incentivos, esos incentivos suponen respetar la idea de la libertad de elegir de edad, mixtura. Pero con un pilar público muy robusto. Sobre el tema de los fracasos en los fondos de pensiones. Que ustedes lo han dicho de manera, por suerte, mejor y más rigurosa. Yo he escuchado en Tontilambia, he escuchado a gente que dice fracasaron. No, no fracasaron en ningún sistema de pensión. Están sobreendeudados, que es distinto. No pueden quebrar un sistema de pensión, Gonzalo. No crean un sistema de pensión, porque siempre nace alguien. Lo que sí es cierto es que había dos tipos de casos. Un, efectivamente, una gran discusión respecto a la longevidad y, por tanto, en Francia. Están discutiendo, mételes dos años más de trabajo. Y también es cierto que la derecha española le metió 60 mil millones de dólares de los fondos de pensiones a los bancos en las crisis. Entonces, también es cierto que esos fondos de pensiones han sido la caja, no corrupta, sino la caja de política pública, que le sacan plata a las pensiones para pagar otras cosas. Y es verdad, es verdad que tienen déficit inconmensurables. En unos países de Europa, países con mucho respeto, yo sé que Chile somos mejor que todo el mundo, pero un poco de humildad, son países con premios nobles, industriales, que están en la guerra espacial. Yo también tenemos premios nobles. Un poquito de innovación internacional, más que nosotros, un poquito más industrializado. Un poquitito. Un poquito, Francia, Alemania, pero pequeños países. Ellos nunca han planteado, nunca, países donde yo vivía, que estamos con los países con los cuales yo me relaciono, Francia, por decir algo, nunca se le ha pasado por la cabeza, ni a la extrema derecha, avanzar en su sistema chileno. Nunca. Lo que están discutiendo es, sabiendo que es deficitario, que es un problema enorme de caja, es que lo que sigue, esta es la discusión de la izquierda, a mi juicio europeo se equivoca, porque también bloquea eso, es decirle, chicos, mantenemos la solidaridad, pero trabajamos más años. Pancho, a ver, ¿tú querías decir algo? Sí, un par de cositas, porque Marconi son un par de países, y acá hay países que tienen elementos más tirados a ese reparto y elementos más tirados a esa capitalización individual. Países más tirados a ese reparto, tú tenés países bajos, Dinamarca, Finlandia, sin duda. Países tirados más a la capitalización individual, para que la gente entienda un poco más como el sistema que tenemos en Chile con el tema de las cuentas individuales, Israel, Australia. Si te vas al centro, más mixto, Suecia. El tema es, cuando tú decís, ¿cómo lo vamos a financiar? Esa es la pregunta de fondo. Si lo sacamos de impuestos generales o lo sacamos básicamente de lo que está imponiendo cada trabajador. El tema es que cuando tú te vas al comparativo de cuánto es lo que se gasta respecto PIB en pensiones, Chile es bajísimo. Nosotros, hasta antes de la reforma de Pilar Pásico Solidario, Pensión Garantizada Universal, estábamos entre los tres países de la OCDE que menos plata gastaba. Los países de la OCDE promedio están en 8 puntos del PIB destinados a pensiones. Nosotros para el año 2000 gastábamos 5.7 puntos del PIB. Sí, estoy de acuerdo. 5.7 puntos del PIB. El problema es que para el 2017 bajamos a 3.1 puntos del PIB. ¿Sabes por qué fue eso? Porque se fueron eliminando los fondos de reconocimiento, que eran los que teníamos que pagar por el activo sistema. Nosotros ya hicimos el gasto de haber transitado a ese sistema mixto. Cuestión que los países extranjeros están a contra ver lo nuestro. Por eso, cuando yo digo acá lo que están demandando los trabajadores es mejor inspecciones, claro que sí. Pero veamos cuál me rentabiliza más, porque tú me acabas de decir, veamos cómo rentabilizan acá los fondos del Fondo Solidario. Y no rentabilizan por marco, si es el problema. No, 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 no hablé de rentabilidad. A ver, te escuché de rentabilidad. Francia tiene una deuda de 116% del PIB. O sea, demencial. No, y España no está igual. Japón, que el segundo país del mundo, corríjame, 170% del PIB. Una locura. Claro, la comparación es odiosa porque son países rípe, ricos y generan mucha plata. Pero Chile tiene una deuda pública. Muy baja. Entonces, esta es la discusión más de fondo. Es cierto que los demás países... No, estamos en 36. Por eso, ya, pero es que hace 10 años estábamos 10 puntos menos. Muchachos, muchachos, me quedan 30 segundos. Mira, lo único bueno... Me quedan 30 segundos. Eduardo, tú quieres... Lo único bueno que yo veo en este panel, sin ser experto en pensiones y nada, es que Marco está con una posición muy clara, que es respetable, yo creo que es parte del diálogo. Pero de ahí para allá, en el gobierno yo no veo nada. Porque la solución del gobierno, la convención al menos, era sistema único y ahora lo anunciaron. Sin filtro de diálogo, le quiero dar las gracias a Marco. Enrique, muchas gracias, muchas gracias a Gustavo, René, Pepe, Pancho, Magdalena, Eduardo, Constanza. Muchas gracias a todos, muchas gracias también a ustedes por preferir Sin Filtro. Nos vemos mañana, ¿quieres que mande algún recado, Gastón, alguna cosa? Hola, arroba, sin filtro, punto TV, CL, punto CL, por si querés ser auspiciador de nosotros. Saludos también a la gente de Marley Coffee, a toda la gente, a nuestros auspiciadores, a todos los que hacen posible este programa, a Pasita, a Laconia, a toda la gente que está detrás. Ya, que estén muy bien, chau. Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestik. Revestimientos Revestik. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DoMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atienden modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentaron Sin Filtros.